Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 2. En este caso es routing estático. Nosotros tenemos que tener claro los objetivos de este capítulo. Implementar el routing estático, explicar las ventajas y desventajas del routing estático, explicar la finalidad de los diferentes tipos de rutas estáticas. Para ello he elaborado un ejercicio en donde se va a explicar cómo conectar esta topología con rutas estáticas. Inicialmente tenemos que tener claras las interfaces y las configuraciones las cuales a base de esas interfaces con estas redes tenemos que realizar para eso vamos a abrir bloc de notas y tan fácil como enable, configure, configure terminal. En este caso nosotros tenemos un router que vamos a denominar RS Tiene una interfaz serial y dos fases Ethernet Interface serial IP. APvd. Floc20 Network. Vamos a definirlo Fast Ethernet Despite which operating , IP. y acá nosotros tendríamos ya nuestro esqueleto para hacer las configuraciones en este caso para esta red 200-200-200-0 nosotros vamos a poner la dirección 201 con su máscara fleca 30 ponemos el clock rate, este valor es porque en esta interfaz aparece este reloj que nos indica que debe estar en esa interfaz ese comando en la interfaz Ethernet 0 vemos la 10.0.1 en la fase Ethernet 1 vemos la 20.0.0.1 y con eso tendríamos configurado nuestro primer equipo ahora, estas configuraciones si ustedes son curiosos pueden ver que esta configuración se repite casi exactamente acá un serial, dos fases Ethernet, un serial dos fases Ethernet y en estos solo cuatro seriales en este dos seriales y dos fases Ethernet vamos a trazar una línea simbolizando de que esto va a ser otro equipo el cual le llamaremos RS2 vamos a configurar nuestro siguiente equipo equipo el cual le llamaremos RS2 el cual tiene cuatro seriales por ende nosotros vamos a cambiar las interfaces a serial vamos a acomodar ciertos comandos y ahí está vamos a ver dentro de las configuraciones de estos equipos vean solo va a cambiar la interfaz y su dirección en IP por el serial 00 nosotros vemos que ya tenemos en este router configurada una IP para que se corresponda en dicha red solo cambiamos a 2 para el serial en este caso la parte de abajo es 001 para el caso del lateral es 010 y para finalizar 011 viendo esto que IP nos toca poner en esta topología por el serial 001 que es el serial de la parte de abajo nosotros vemos que tenemos la 200 200 205 y en el serial 010 que es en la parte de arriba vemos la IP 170 por este otro lado el serial 001 es la 4 entonces sería sería el 5 el serial 1 0 010 va bajo esta red entonces sería la 5 y acá si estaría la 1 con esto nosotros ya tendríamos la configuración del router de en medio ahora este equipo es RS RS2 vamos a denominarle RS3 RS4 vamos a hacer la configuración de RS3 simbolizando esto va a ser otro equipo tomamos la comandería pegamos ahora tenemos serial 010 y bajo la red 170 copiamos esto sería la 176 ahora nosotros tenemos del lado de las plan la 172 y de este otro lado tenemos la 01 ahora listo de esta manera las configuraciones van haciéndose de una manera más eficiente y con una facilidad la cual nos permite estar reutilizando nuestros códigos serían RS3 RS4 y esta red está bajo la red 200 pero el serial es el 01 ahora nosotros pusimos anteriormente la 205 por ende va a ser la 206 en la parte de abajo acá nosotros tenemos del lado de la fase Ethernet 0 la red 192 168 50 206 y del otro lado tenemos la 00 S4 RS S5 que tiene dos seriales en RS5 hay dos seriales quiere decir que nuestra comandería va a quedar de la manera siguiente vamos a incorporar lo siguiente por un lado él está amarrado a la serial 11 y por el otro la serial 00 y de ahí su fase Ethernet correspondiente por la serial 11 estaría él amarrado con la dirección 170 00 punto 2 en este lado no lleva clock ray así como como en este vamos a vamos a ver del lado del serial comienza la red 190 vamos a poner en este serial la 190 001 del lado de la fase Ethernet nosotros tenemos la 30 y la 55 ahora en nuestro RS6 tenemos un serial 2 fast Ethernet perfectamente podemos ocupar estos comandos vamos a eliminar el clock ray porque esta interfaz no lleva sincronización vamos a cambiar el serial 0 y la dirección que se utiliza acá es la 190 tiene que corresponder con la 2 en este caso nosotros vamos a tener la red 40 pleca 25 acá ponemos el salto y aquí estaría ya nuestra configuración de esta topología a nivel de interfaces voy a continuar con otro video con la parte de las rutas estático con la de la 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 Gracias.